Lo único que creo es que esté donde esté el rey emérito, si la justicia considerara que tiene que realizar algún tipo de diligencia o algún tipo de declaración, vendría inmediatamente porque tiene que venir y hay una cosa que también es importante, ponerla de relieve y además ponerla con toda contundencia. Nadie y nadie es nadie está por encima de la ley y por lo tanto como nadie es nadie y nadie está por encima de la ley, cualquier persona, sea quien sea, si es llamado por la Administración de Justicia tendrá que comparecer, esté donde esté.